Música Llegaste a mi vida sin poner condición Me naste de besos, me naste de amor Por eso mi vida hoy canto para ti Porque a tu lado me siento feliz Cuando tu no estas Me siento solo, me siento morir Y cuando te vas Anhelo la hora en que vuelvas a mi Dime que me amas Es por tus labios que quiero escuchar Dime que me extrañas Cuando me voy lejos Me anhelas mirar Música Llegaste a mi vida un día como hoy Me entregaste tu vida y tu corazón Escribí unos versos para ti mi amor Para conquistarte escribí una canción Cuando la escuchaste El canto en tus ojos comenzó a brotar Y me abrazaste Te diste un beso, te escuché suspirar Y entonces yo siento que nadie en la vida te puede querer Como yo te amo Aunque lo intentara no lo pueden hacer Dime que me amas Dime que me amas Es por tus labios que quiero escuchar Dime que me extrañas Cuando me voy lejos Me anhelas mirar